Todos somos iglesia. Bajo la conducción de Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez, obispo de Nexahualcóyitl, México, nos guía en la formación familiar para que todos se encuentren el amor de Dios a través de su iglesia. No habíamos tocado nosotros en el aspecto del apostolado, por ejemplo. Nos dedicábamos a formarnos, a tener buena doctrina, una doctrina sólida, unos pensamientos muy claros para transmitir la doctrina, pero se nos ha olvidado este tema precisamente y es muy importante, es mucho muy importante en el apostolado, el político ya también, no se diga, el cristiano que quiere seguir a Cristo más de cerca, como decimos ya en la vocación sacerdotal o en el matrimonio. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo que ya hemos tocado. Solamente estoy tratando de enlazar con todo lo que hemos venido reflexionando y compartiendo con ustedes. Las relaciones humanas, las relaciones humanas, mucho muy importante precisamente para convertirnos cada día más en seres humanos. Esa es la tarea que tenemos. Esa es la única tarea que tenemos en el mundo. Para eso Dios nos permitió existir, para dejar de ser meramente hombres y convertirnos en humanos. Y las relaciones humanas nos sirven precisamente para esto. Ahora bien, el martes pasado tocábamos este otro aspecto muy importante, que ha tocado el domingo también. La palabra de Dios al hablarnos de las bienaventuranzas en el Evangelio de San Lucas, que menciona esas cuatro bienaventuranzas y, por el otro lado, las malaventuranzas, por llamarle de esa manera, pero sobre todo al hablarnos de dichosos, felices. Nos habla de algo importantísimo para el ser humano, la felicidad. Todos vamos buscando en un momento la felicidad, lamentablemente a veces por caminos equivocados, porque se nos dice que también aún el suicida, el suicida, hombre o mujer, está buscando equivocadamente, no es el camino, pero equivocadamente está creyendo que con eso está la felicidad. Leía, o perdón, escuchaba en el fin de semana en un seminario que se llevó a cabo en línea sobre la familia que protege precisamente este aspecto del suicidio, ¿verdad? Cómo ha crecido grandemente en estos últimos tiempos. Algunos lo queremos atribuir a la pandemia y pensamos que para pronto podamos ya, parece, parece ser que con la ayuda de Dios estamos viendo ya la luz, como dicen, al final del túnel y esperamos que así sea con todas las ganas, el corazón henchido de esperanza. Nos vamos a dar cuenta que esto sigue porque ya venía, ya había empezado atrás el suicidio y sobre todo es precisamente por esto, porque el ser humano está solo, está solo, muy lamentablemente, pero rodeado de tantísima gente como son estas grandes ciudades, estas urbes, estas megalópolis que tenemos. Aquí nosotros somos vecinos de la Ciudad de México, ¿verdad? Y todos los que estamos en la periferia o en lo que es el entorno de la Ciudad de México, pues nos damos cuenta de esta realidad. Vivimos entre millones de gentes y hay quien acusa de estar solo. La relación es humana. Pero es que yo voy y me relaciono con el que está en el negocio, el que vaya, voy en el servicio público de transporte, Sí, pero es una relación meramente comercial, ¿sí? Una relación funcional, no una relación donde sea mi persona, sea lo que yo soy, lo que yo traigo, lo que comunico. Y es entonces cuando tenemos precisamente pues este camino que lamentablemente, como les digo, verdaderamente nos ha sorprendido y también yo se los hacía notar ahí en este seminario, en un breve saludo que dimos, de que verdaderamente fue algo pues que me trastornó un poco la cabeza cuando me di cuenta que un adolescente indígena, un adolescente indígena se quitaba la vida. Y de cómo es posible si ellos que están con el contacto en la naturaleza, si ellos que han vivido años y años con tantas dificultades, no habían llegado a esas decisiones. Eso nos estaba indicando algo. Pues bien, esto lo menciono sobre todo porque decía el camino a veces equivocado de buscar la felicidad, el que utiliza cualquier tipo de droga también. ¿Cuántas de las veces cree que con eso está la felicidad, pero que al fin de cuentas va llevando más bien, no a la vida, sino a la muerte? Y la relación humana, eso es lo que hace, nos va llevando a la vida, nos hace más, vuelvo a repetir, seres humanos. Nos damos cuenta en el intercambio con el otro. No de las noticias, no de quién ganó el Super Bowl, no quién, cuál es la última película que se va a estrenar. No, no, no. Sino, ¿qué es lo que traigo yo? ¿Qué planes son los que hay dentro de mi corazón? ¿Cuáles son mis angustias que no he compartido con nadie? De verdad, de verdad les puedo decir, como mencionaba hace un momento en la línea de la amistad, ha sido lo más grato que Dios me ha regalado desde el seminario, en mi tiempo que estuve como alumno, cómo el ir cultivando, el ir cultivando esa relación. Y de alguna manera, primero fue en una forma natural, pero después ya también recibimos, ingresando a la filosofía, en el periodo de formación, íbamos en los 17 años de edad, ya cercano a los 18, cuando entramos a lo que llamamos nosotros el seminario mayor, la filosofía. Y lo primero que recibí al margen, no al margen, me hubiera dicho, fuera del seminario, dentro del mismo programa del seminario, fue un curso de Relaciones Humanas. Y no digo que lo aprendí todo, porque yo lo veía simplemente también como una materia, pero algo, algo se nos quedó de aquel entonces, y que precisamente nos ha seguido ayudando en este caminar. Entonces, por esta razón, pues si queremos realmente la felicidad, hemos de ponernos a practicar. Y también hemos tocado ese tema de que hay que ser insistentes, recurrentes, constantes, ¿verdad? como el niño que empieza a caminar, decíamos en el ejemplo, el niño que empieza a caminar, como está buscando siempre, mientras no puede, mientras no tiene conciencia de que puede pararse, de que puede sostenerse en sus piernas, siempre estará dispuesto a que alguien lo tome en brazos o le dé la mano y camine. Pero esa experiencia le hace registrar en su mente de que él o ella pueden llegar a caminar por sí mismos. Y vean, los que han tenido esa dicha de ver crecer a un ser humano, un hijo o una hija, ese gozo que lamentablemente algunos se han perdido por el trabajo, ¿verdad? Pero quien ha estado cerca de una criatura que va creciendo, tiene estas experiencias, pero así como una película, el mejor éxito de Hollywood, definitivamente, la película del crecimiento de su hijo. Y que hoy algunos la conservan a través de los medios que se tienen, con pequeños videos o a veces videos muy largos, pero donde van mostrando al pequeño cuando está queriendo empezar a caminar. se da su sentón porque no pudo sostenerse. Probablemente se llegue a dar un golpe. Hay que tener cuidado nada más de que no vaya a ser un golpe que traiga serias consecuencias. Pero eso no lo podemos evitar. Eso no lo podemos evitar. Recuerdo ahora con una frase del Papa que le dirigió a los jóvenes aquí en México en 2016 de los que se dedican a escalar las montañas en Argentina. Dice que tienen ellos pues como un canto. En el arte de ascender lo importante no es no caer, sino no mantenerse caído. Es decir, todos tenemos una caída en un momento determinado, pero esto no debe hacernos dar marcha atrás, sino todo lo contrario. Seguir insistiendo y así son las relaciones humanas. Aprender a reír, aprender a saludar, aprender a hablar por el nombre de la persona. Hay que hacerlo en una forma repetitiva y constante. Enseguida continúe. La formación espiritual es importante como hijos de Dios. Por eso Guadalupe Radio quiere tu crecimiento espiritual a través de la aplicación, donde ahí podrás conocer y aprender más de la vida y la familia católica.